Cinco claves, cinco llaves, cinco elementos que no te pueden faltar nunca mientras estás aprendiendo música, mientras estás viviendo la música, mientras estás escuchando, mientras estás ensayando. Siempre estas cinco claves, que pueden ser muchas más, obviamente, para otros, pero con estas cinco te garantizo que las cosas cambian. Mirá, los ejercicios, esta es la primera, los ejercicios son indispensables como el gimnasio, el entrenamiento y la dieta para un boxeador, pero no son la pelea. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que desarrollarse, potenciarse, trabajar el detalle para lograr certeza, confianza, buen sonido, belleza. Pero cuando hablamos de música, hablamos de arte, de lo subjetivo, de las emociones. De tocar el alma y no el instrumento. La segunda clave. La inspiración no es solo para componer o improvisar, es para estudiar, es para repetir una parte, para ensayarla. La música es el arte del tiempo presente. O sea, baja a tierra todo, estás acá, estás practicando, estás repitiendo una parte, estás disfrutándola, es ahora, no después, no lo que va a ser. Es ahora. Tercera clave. ¿Cuándo saber que estás haciendo lo correcto? ¿Cómo sabés que estás haciendo lo correcto de la forma correcta cuando estamos hablando de música? La respuesta es sencilla, muy sencilla, perdón. Cuando no piensas en el qué dirán, en si tus vecinos te oyen, en qué opina tu familia y si el público entiende tu mensaje, estás haciendo lo correcto. Es así de fácil. Porque significa que estás concentrado en el flujo, en el flow de la música. Ahí es donde todo empieza y ahí es donde todo termina. Ahí es donde debes quedarte. Sencillo. Cuarta. Cuarta clave. El dicho más antiguo en el que se han abrigado miles de mediocres es ya está todo inventado. O sea, cuando escuches eso, anda exactamente al lugar opuesto. Explorá. Cambiá, buscá, expresá. La mejor canción es la que está por venir. Es así de simple. Seguí buscando. Seguí buscando. La quinta. En este caso podría decir que es la última. Hay un orden para ellas, te diría que no. Las cinco tienen que estar presentes siempre. Cuando vas a agarrar algo con tu mano, no pienses en un dedo o en el otro. Pensá en la mano. En estas cinco. ¿Me explico? La quinta. No le pidas a la música gloria, ni fama, ni pareja, ni dinero, ni dólares, ni yenes, ni lo que quieras. No te desenfoques. La música es la que te da alegría. La música es lo que te inspira. Ella te espera y te encuentra siempre. Lo otro son solo anécdotas. ¿Ok? Cinco. ¿Nos vemos? Choque. Vamos arriba. Vamos arriba.